En Cadena Vial, Atrévete, con Javier Cárdenas. ¿Qué llaman? Muy buenos días, vamos a ver, quisiera hablar por favor, a ver los nombres, Doña Marilu. Sí. Me voy a presentar, mi nombre es Vicente Sánchez, del departamento de la compañía eléctrica de... Es referente a un cobro de 1.200 euros que están reflejados sobre un problema de un contador, pero posiblemente es como se ha enfocado un poco la situación. El caso es que ustedes están teniendo unos problemas de cobros de bastante intensidad eléctrica. ¿Usted me podría dar a entender qué es lo que está ocurriendo, si les está volviendo a pasar? Sí, 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 yo le voy a decir lo que ocurre. Y lo que ocurre es que nuestro contador está roto. Eso se comunicó, y además tenemos la foto, y de esa comunicación que ni nadie lo hizo, de que nuestro contador está roto, y no sabemos qué altura es la que nos están cobrando nosotros, pero estamos pagando, no sabemos nada. El último recibo que han recibido ustedes es de 120 euros, que lo tengo aquí reflejado en el ordenador. Sí. Y por lo que veo, digamos que el consumo es un consumo que es normal, ustedes más o menos lo que van teniendo, ¿no? Lo que sí es... Pero no corresponde a nuestro contador, porque está roto. Ya, pero es que sabe lo que ocurre, que referente al ordenador... Yo ya he hablado esta mañana con... de Sevilla, y esto es un problema de ustedes, esto no es un problema nuestro. ¿Qué va a ser un problema nuestro? ¿Por qué? Hombre, porque primeramente, lo primero que tienen que haber hecho ustedes, dado a que me está usted contando de que el contador está roto, como a mí me ha reflejado en este tipo de documento que nos han entregado ustedes, hombre, lo que no se puede estar es con los brazos cruzados esperando a que venga otra factura. Mire usted, nosotros no hemos estado con los brazos cruzados, ¿eh? Nosotros hemos reclamado, ¿eh? Que no era posible que nosotros estuvieramos pagando eso. Cada vez que venía alguien que era el contador, le decíamos dónde está el contador, porque tiene que coger en el coche la persona que viene a la él, el contador, y desplazarse a buscarlo. Y cada vez que venía nos encargábamos, o sea, cientemente, de indicarles dónde estaba para que hicieran bien en la lectura. Si la persona que hay de leerlo, que trabaja para ustedes, no lo ha hecho bien, pero donde ustedes tienen es mi problema. Hombre, no me digas que es que estamos nosotros de verazos cruzados cuando hemos sido nosotros los que hemos levantado. Le pediría, por favor, primeramente, que sepa usted perfectamente qué es lo que está diciendo, porque cuando yo digo que el contador está roto, como es la fotografía que ustedes han adjuntado en la reclamación... Llámalo al red. Sí. Buenos días. Sí. Hola, muy buenos días. Mire, ¿es en referencia a la discusión que ha tenido con mi compañero? Sí. Vamos a ver, que primeramente queremos pedirle disculpas porque ha sido una alteración. Es un responsable, un directivo de aquí, y bueno... Mire, yo no sé si hay responsable, pero es que estoy muy nerviosa porque es que me ha hablado mal desde el primer momento. Y me estamos atacando desde el primer momento, que bastante llevo yo sufriendo con el tema de la luz, como para que encima me diga que estamos de brazos cruzados esperando a que... No hemos sido nosotros quien él ha levantado a la libre. Por favor. No se preocupe porque ya hemos hablado con él. Bueno, yo es que se lo cuento. Yo soy su secretaria y le pido, por favor, le pido, por favor, ante todo, quisiera decirle que se calme y que no se preocupe porque es que este señor tiene tanto carácter que es capaz de cortarle la luz. Encima de lo que tenemos pasado. Encima de lo que tenemos pasado. Mi nombre es María Ángeles, María Ángeles Triana. Y no se preocupe que vamos a intentar las reclamaciones que ha hecho usted. Y bueno, que no se preocupe porque este señor es que tiene unas alteraciones a veces un poquito fuertes. Lo que sí le voy a decir es una cosa. Le estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial. Mi nombre es Isidro Montalvo. No, es que coña, ¿no? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete. Te estamos gastando una broma delante de tu marido que está al lado, Pedro. Que gracias a él. Esto no, hermano, esto es la derecha, ¿eh? Marilú, bonita, Marilú. Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Que te estamos gastando una broma porque sé que hay un aniversario. Lo he creído y siempre que lo escucho he pensado que jamás caerío. De verdad que lo he pasado súper mal, ¿eh? ¿Lo has pasado mal? Vamos, hombre, claro, cuando me decía, tengo una secretaria, digo, pues tiene una voz de tío que te caga, ¿eh? Marilú, que es un detallito que te ha gastado tu marido que me ha dicho que te quiere muchísimo y que estáis en aniversario de bodas. Así que nada, esta bromita para que la recuerdes para toda tu vida. Muchas gracias. Un abrazo muy grande a los dos. Eres un monstruo, tío. Muchas gracias, un besote muy grande a Sevilla. Adiós. Venga, chao, chao, adiós Marilú, bonita, chao. Chao, chao. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días, el señor Don Francisco. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Soy el señor Don Jesús Moreta, responsable de atención al cliente de la cadena de hoteles de... Sí, sí, déjame. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, señor Don Francisco. Tengo en mis manos que me ha llegado una reclamación de que ustedes estuvieron en Zara de los Atunes y parece ser que en la fecha del día 22 de mayo, que estuvieron ustedes el fin de semana, parece ser que tuvo usted un incidente en la habitación, de la cual me gustaría, por favor, que me dijera qué es lo que ha ocurrido referente a un malestar que ha tenido usted y que ha hecho esta reclamación. Pues mire, incidente muy grave, en los cuales ha sido que había cucarachas en la habitación. Ya. ¿De qué tamaño, más o menos? De quieta. Son grandes, grandes. Había grandes, pequeñas, una familia. Ya, bueno. Primeramente quisiera comunicarle que ha hecho usted muy bien, por supuesto, y está usted en su derecho de hacer este tipo de reclamación y yo, como director general del Departamento de Atención al Cliente de la cadena de hoteles de... Me siento con la obligación de tenerle que contestar. Yo creo que hay veces que tenemos que ser un poco, entre comillas hablo, es decir, no hace falta que seamos tan susceptibles. ¿Usted, usted, usted ha estado en el hotel? Sí, pero, eh, perdón. Es que usted ha estado allí. No, no, pero... Y yo le decía que yo no... Que usted no me... Vamos, que usted no me está llamando a mí ahora. No, 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 simplemente, no, primeramente estoy llamándole porque primeramente doy la cara como director de esta cadena, doy la cara como... ¿Usted es el director de la cadena de los hoteles de... Director de la cadena de hoteles Atención al Cliente. Bueno, muy bien, perfecto. Y una cosa que le quiero comentar... Disculpe un segundito, lo que le quiero comentar es lo siguiente, porque le veo a usted una persona bastante negativa y violento. Le noto violento en la conversación que estamos teniendo. Yo simplemente le estoy diciendo, señor... ¿Violento de qué? No, en el aspecto de que me está usted hablando mal del hotel y no voy a consentir que usted me hable mal del hotel. Bueno, usted puede consentir lo que usted quiera. Yo le hablo lo que me dé la gana y se lo digo y ya no me pongo usted mal que me está irritando. ¿Para qué me ha llamado a mí? ¿Para qué me ha llamado usted a mí? No diga usted, ¿para qué me ha llamado usted a mí? Hombre, yo le llamo a usted... Yo no estoy criticando hotel ni estoy criticando a nadie. Yo voy a un hotel para pasármelo bien y yo a mí, yo no pretendo criticar a nadie ni nada. Yo lo que sé es que había vía cucaracha. ¿Usted me entiende? Yo decía, yo no tengo un hotel de cuatro estrellas. Que haya, o no haya cucaracha, o cucaracha haya en todos lados. Pero no debe de ser eso así. Pero no me diga usted, señor, don Francisco, que no es usted una persona un poco exagerada, pero ya no solamente es exagerada. Es que usted se piensa que tenemos que arrodillarnos a usted porque ha encontrado una cucaracha, señor. Yo creo que hay que ser un poco más sencillo en la vida. Y usted lo que tendría que hacer es viajar más para que se diese cuenta de lo que es estar en cuatro y cinco estrellas. Lo que pasa es que a ustedes se les nota que son provincianos, que salen muy poquito y pa' poquito cansa. No, simplemente le quiero decir, discúlpeme, no me cuelgue el teléfono, le pido por favor, ya que me ha insultado. Mire, yo no quiero más, yo lo que quiero es que me dejen tranquilo, no me molesten más y ya está. Vale, pues no se preocupe, yo no le voy a molestar más. Lo que sí le digo es una cosa, que si usted me dice lo que me ha dicho de que me fuese a tomar por c... a la cara, le digo yo que una de las cucarachas, una de las cucarachas, le digo yo que se las come. Le paso. Señorita, señorita María Jesús. ¿Tiene? ¿Qué pasa? Que Isidro Montalvo de la Cadena Dial, que te ha quedado contigo. ¡Qué hago en la madre que te parió! Pero Francisco, te estamos gastando una broma desde el programa Tremete de Cadena Dial, que soy Isidro Montalvo y que sepas que tu mujer nos ha dicho que te quiere un montón. Lo vivimos casi todos los días. Venga, Francisco, pues un abrazo a los dos. Un saludo. Adiós María Isabel. Muchas gracias. Un abrazo a Málaga. ¡Chao! Un beso. ¡Chao, chao! ¡Chao, las cucarachas! Cada mañana... ¡Atrevete! En Cadena Dial. ¡Atrevete! Con Javier Cárdenas. Dígame. Oye. ¿Qué? Que estoy viendo el tornillo para lo del extractor de la cocina. Vamos a ver. Bueno, y a... Escúchame un momento. ¿A dónde llamas? Escúchame un momento, Josefa. ¿Eh? Que me escuche, Josefa, un momentito. Vamos a ver. No, señor, que no soy Josefa. Escúchame un momento. Escúchame. Que luego decís que no hacemos las cosas bien de la cocina. Vamos a ver. Me ha dicho Paco esta mañana. Pero si es que yo no... Escúchame un momento. Pero si es que yo no he llamado a nadie de cocina ni a nadie. Pero que me quieres escuchar un momentito, Josefa. Pero si yo no soy Josefa. Escúchame un momento. Vamos a ver. Yo te voy a hacer un taladrito. Pero... Anda, anda, anda. Si yo no... Yo no soy Josefa. Usted se ha equivocado de número. Escúchame un momento. Pero ¿cómo te voy a escuchar un momento si yo no soy la que está en el... Si yo no tengo nada de cocina ni de taladros ni nada? Escúchame. Vamos a ver. Me ha llamado Gema esta mañana. ¿Y quién es esa Gema? Gema, la hermana de Inicasio. El que tiene la farmacia. Pero si... Escúchame un momento, hombre. Por Dios. Es que no, no, no. No me dejas explicarme. Pero ¿cómo le haces explicar si yo no soy a la que usted está llamando? Si usted se ha equivocado de número. Me ha dicho Nico que te llame porque como tienes aquí todo suelto lo del extractor. Pero si yo no tengo extractor ni tengo cocina de esas extractores. ¿Cómo no le voy a escuchar a usted si yo no... Si usted se ha equivocado ni me llamo como me estás llamando, Nico? Pero escucha un momentito, Laura. Espera. Anda, 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 Laura. Anda. Oye. Dígame. Oye, que se me ha cortado. No, es que... Dígame usted qué número se está llamando. Pero espérate un momentito que te explico que no quiero hacer ningún taladro antes de que tú no me digas si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Pero si es que yo no le he llamado a nadie ni tengo extractor, ni tengo que me tenga que llamar. Y usted se está equivocando de número. ¿Por qué no le voy a estar dando que me escuche un momento? Si yo de todo lo que usted se me está diciendo yo no tengo nada, ni he llamado a nadie, ni nada. Digamos el número que se esté llamando. Escucha un momento, Encarni. Escucha. Escucha un momento, Encarni. Pues sí, pues sí. Pues menudo nombre. Ni tengo familia que se llame Encarni, ni me llamo Encarni, ni nada. Pero escúchame un momento. No lo voy a escucharle. Anda, anda, anda. Oye. Que no le escucho. Pero bueno, pero espérate un momento a ver si termino ya de explicártelo. Está aquí el hijo de Ignacio que dice... Hola, otro. Yo no lo conozco. Pero escúchame un momento, que ¿qué hago entonces? ¿Eh? Que si te tiro abajo el motor, cambiamos todo lo que es el... Pero ¿cómo le has que llamar si yo no tengo mi extractor, mi cocina moderna? Pero que me ha dicho Nico que te llame. ¿Eh? Que me ha dicho Nico, dice, llama a Angelines. Pues yo no me llamo ni a Angelines, ni... Escucha. Le corto porque me tengo que llamar. Oye. Oye. Espérate. Dígame. Oye. ¿Qué pasa? ¿Qué está hablando con Angelines para el tema del tornillo? ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos? Perdón, 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 pero se ha equivocado usted. Escúchame un momento, Marta. Espérate. Pero perdónenme, que aquí no es. Pero escucha un momentito, Marta, por Dios. ¿Qué me han llamado? Pero... Que me ha dicho, me ha dicho Nacho, que no haga ningún taladro antes de que no venga J... Pero perdónenme, que aquí en esta casa que está usted llamando, aquí no hay ningún taladro, ni nada. Pero escucha un momentito, Lourdes. Pero perdónenme. Escucha, Lourdes. Oye. Encarni. Espérate. Encarni. Ah, no se acuerde. Encarni. ¿Qué hable? Pues así tres veces. Y escúchame usted, escúchame usted. Cada vez me dice un nombre. Pues ahora está diciendo Carmen en vez de antes de que diga. Pero siempre está algún loco. Algún loco, ¿sabes? Josefa. Está ahí Josefa. Ahora está diciendo Josefa. Antes de que Armini ya era Josefa. Pilar. 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 Ahora está diciendo Josefa y Pilar. ¡Juani! ¿Qué te ha ido a comer? Vamos, que te ha ido a comer. ¡Juani! Atrévete con Javier Cárdenas.